No se, este juego que es un terremoto, se me hace un volvador de terremotos, se lo se me hace Y el juego se trata de que este es un terremoto o como yo les digo, esto es chile Me he medido, ¿a qué lo fundaron los chilenos? Porque a mi que es chilena Bueno, vamos a ver, ¿qué hay en la tele? No, mi sopita, mi sopita, mi sopita es un caño, esto es 3.000 pesos Digo, bolívares Espérate, si yo no te mostrame Y yo sé que Quería hacer un video de M&M's, pero no pude, qué lástima, porque tenía mucho la Bueno, uy, uy, esto está divertido, gente Esto es para jugar con solo dos personas Bueno, me puse a socializar con la chica y pues es muy buena persona Jugamos otro juego, lo voy a decir Sí Déjame escribir Sí Bueno, aquí vamos al otro juego Bueno, aquí vamos al otro juego